Música Paz y bien queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy martes decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirles firmes en la fe. Nos encomendamos ante nuestro Padre Dios y ante nuestra Madre la Virgen María, para que sean ellos protectores, para que nos cuiden y nos ayuden a seguir adelante. Encomendamos este descanso del día de hoy que vamos a tener, para que mañana nos vaya con bien y siempre tomados de su mano. Que sea ellos que nos cuiden de las malas tentaciones. Y pedimos también por la paz en el mundo entero, y también en nuestro hogar, en nuestras familias, para que siempre reine el amor. Y a nuestra Madre la Virgen María le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.